Durante el informe de labores 2016-2020 del Ministerio de Agricultura resaltó una propuesta que hace la actual administración a la nueva administración que estaría entrando el próximo 14 de enero. La eliminación del Viceministerio de Seguridad Alimentaria Bizán y la creación del Viceministerio de Ganadería son parte de las reformas que se presentarán a las siguientes autoridades. Quiero comentarle que el Bizán estamos hablando que sin alimentación, porque se dio un incremento en los presupuestos para las inundaciones, etc. Estamos hablando que básicamente el presupuesto está entre 200 a 250 millones de quetzales, pero cuando se ha dado un presupuesto extra se ha llegado hasta 450, 500 millones de quetzales. El Bizán dejaría de existir como Bizán. Estamos proponiendo también, y en su momento yo creo que es importante darle a conocer a la prensa ese documento para que le den un seguimiento para que se pueda realizar, porque lo que se propone es un Viceministerio de Ganadería, porque realmente la ganadería es importantísima en nuestro país genera muchísimo empleo. En todas las áreas del país hay áreas específicas dedicadas a grandes extensiones de ganado, pero en todas las áreas de nuestro país hay ganado, entonces es realmente un Viceministerio muy importante. Sin embargo, eso se queda como una propuesta por falta de tiempo, se trabajó con un equipo muy profesional. Autoridades del MAGA detallan que sus sucesores no deben apostar a la asistencia humanitaria dentro de dicho Ministerio. Desafortunadamente no pudimos concretar esto, lo hicimos ya en las últimas fases en conjunto con las nuevas autoridades, ellos están al tanto de todo esto, porque realmente el Ministerio de Agricultura se tiene que dedicar de lleno a la producción, a proteger la producción agropecuaria, a ver la producción de alimentos de nuestro país, no a la asistencia humanitaria.